Hola cripto amigos, soy Eduardo Oríguez. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Alexander García, nuestro cripto contador, el cual nos va a aclarar varias cosas a medida que se acercan las fechas claves de Colombia para declarar renta. Y es que muchos aquí en Colombia utilizan Binance y no saben de las herramientas importantes que hay allí y que pueden ayudar para esa declaración de renta. Entonces Alex, primero darte nuevamente la bienvenida. Buenas, buen día Juan, ¿cómo estás? Nuevamente pues muchas gracias por tu invitación. Y si Juan tienes toda la razón, vamos a hablar un poco pues aprovechando esta temporada que se avecina de declaraciones de renta y de pronto las herramientas que podemos utilizar relacionadas con esa información que manejamos en Binance. Y Juan, como siempre pues empiezo con un par de frases, esta vez no va a ser una sola frase y es una de Ayn Rand, que yo sé que muchos la conocen y más que todo lo de esos libertarios y anarquistas, ¿cierto? Y la frase es, la pregunta no es quién me va a dejar, sino quién me va a detener. Y otra de otro escritor que se llama George Orwell, que es el gran hermano te está observando. Hasta ahí, Juan, con lo dicho, con esto dicho, podemos empezar cuando quieras. ¿Quién me va a detener y quién me está observando? Bueno, ¿qué sabes? En relación a esas herramientas que muchos no saben y que por allí lo dispone en este momento Binance, ¿qué debería conocer y tal vez cuáles son? ¿No? ¿Las deben activar? ¿Cómo funciona esto, Alex? Perfecto. Bueno, Juan, antes de hablarte de esas dos herramientas y para que se entienda como la importancia de estas dos opciones, quiero destacar algo muy importante y tal vez algo que muy poquitos sabemos en estos momentos. Y es que la información que Binance gestiona en estos momentos, es decir, todas esas transacciones y tu información personal, la gestiona una empresa que se llama Binance Holdings LPD. Una empresa que es más conocida como Binance Global. Esta empresa tiene sede en Islas Caimán y aunque se habla de que tienen oficinas en Colombia, esto aún no está confirmado y con seguridad próximamente te tendré noticias al respecto. Lo importante ahí, Juan, es que Binance Colombia no tiene absolutamente nada que ver con la operación de la compañía global, es decir, de Binance Global o de ese Binance Holding. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, debo advertir que la información recopilada en esa plataforma o a través de esa plataforma está concentrada en una sola empresa y esa empresa no tiene la obligación de informarle a Colombia. Existe otra plataforma, otra variación de Binance que fue creada solamente para los norteamericanos y es Binance US o Binance A, ¿cierto? Que está específicamente diseñada para ellos, solamente para ellos, Juan. Además, Binance Estados Unidos es muy limitada. Bueno, nosotros realmente tenemos acceso, esa es la herramienta más poderosa, la que tiene todas estas opciones que conocemos de staking, de lending, de launching. Bueno, todas estas opciones no las tienen activas los norteamericanos. Con esto dicho, Juan, quiero decirte lo siguiente. Y es que no debemos esperar a que toda esa información que está siendo gestionada por Binance Global aparezca, Juan, en los reportes que la DIAN genera para los contribuyentes. Esto no va a suceder, especialmente pues en esta temporada que tenemos de declaraciones de renta. Pues, te recuerdo, Binance Global no tiene obligación de presentar información exógena y mucho menos de presentar reportes a la UIAF. Así entonces, Juan, en esencia nosotros y principalmente como para tener el monitoreo o el control de todas estas transacciones, debemos activar estas dos herramientas de las que vamos a hablar. No solamente para un tema tributario, Juan, también para un tema personal. Porque hay muchas personas que están manejando esto a un nivel de negocio y de sustento y de actividad principal. Así que lo más adecuado sería activar estas dos opciones. ¿Cuáles son estas dos opciones, Juan? La primera. La primera se llama VIP e institucionales. Para acceder a esta opción, debes estar verificado. Es decir, haber proporcionado todos tus datos personales o haber hecho el famoso KYC. Y puedes activarla de dos maneras. Una, desde cualquier página de Binance, casi que en todas las páginas, en la parte inferior hay una opción que dice servicios VIP e institucionales. O bien, presionas Control F y escribes la opción. Te llevará directamente en tu laptop, te llevará al enlace correspondiente. O bien, lo puedes hacer a través de una solicitud con un agente de servicio de chat. A través del chat de asistencia ininterrumpida. Es un proceso muy sencillo, Juan, para el cual nuestro equipo ha preparado un manual de unos dos minutos para poder facilitar esa activación. El video lo encuentran en nuestras redes sociales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de este VIP institucionales? Esta opción permite consultas avanzadas, de transacciones y sin restricción de tiempo. Es decir, desde el mismo día en que creaste tu cuenta. Esto es especialmente útil, Juan, para quienes necesitan realizar análisis detallados y retrospectivos de sus operaciones. Sin la limitación de los seis meses que nos pone Binance. Si tú haces la prueba de hacer una consulta, Binance no te va a permitir consultar información del 2022 o del 2021. Activando esta opción, eliminamos esta restricción. Pero el beneficio más importante desde mi punto de vista es, o no, más bien, Juan, dejemos este punto para más adelante, para poder continuar con el tema transaccional, pero no me dejes olvidar. Y, Juan, te doy una clave o te doy una pista. Se trata de un tema relacionado con Chain Analysis. Ahora, Juan, como advertencia, activar el servicio de VIP e institucionales, si no tienes transacciones representativas, pues puede que no sea necesario activar este servicio. Es decir, no vas a tener que dar toda tu información y hacer todo este proceso de que hubo así. Que sabemos todos, pues, que hasta donde más se pueda evitar, pues debemos hacerlo. Debemos tratar de no entregar toda esta información a cualquier exchange. Ahora, la segunda opción avanzada, ¿cuál es? Es una opción que se llama tax o impuestos. La activación es similar a los servicios de VIP. Me refiero al tema de la activación y de que también tienes que estar verificado. Para activarla, igualmente que con VIP, en la parte inferior de casi todas las páginas de Binance, encontrarás la palabra tax, que corresponde realmente a un link que te lleva a un micrositio de la página. Dentro de ese micrositio vas a tener que activar dos opciones adicionales, que son otras jurisdicciones y elegir el dólar como moneda base. La razón de hacer esta elección, Juan, es que no existe un desarrollo especial de impuestos para Colombia. Para lo cual, según los análisis que nosotros hicimos de todos esos informes y todas esas opciones, la opción más adecuada es el desarrollo diseñado para Estados Unidos. La activación tarda aproximadamente 48 horas, pero ese es todo el proceso. Simplemente un par de clics y quedó la opción activada. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta segunda opción? Pues se mejora la consulta de transacciones desde una perspectiva profesional, permitiendo una organización y un análisis de los datos de una forma más enfocada al tema tributario. Por eso, entonces, está especialmente diseñada para tu asesor tributario, quien va a necesitar esos detalles precisos para elaborar la declaración de renta que se nos viene próximamente. Y como observación, Juan, te recuerdo, es una herramienta muy poderosa y puede no ser fácil de entender para todos los usuarios. Es recomendable que quienes no estén familiarizados con términos tributarios o fiscales o financieros, pues simplemente más bien le proporcionen esta opción o este tipo de consultas al asesor tributario. Y para la activación de esta opción de tax, también tenemos un video en nuestras redes sociales, videos muy cortos que nuestro equipo de trabajo ha realizado en videos de un minuto y medio, dos minutos. En principio, estos dos accesorios o formas de ir a buscar más información realmente es porque quien ha operado en Vainas va a encontrar más data que la que se necesita para realizar el trabajo que ustedes suministran, los tributaristas. Y en relación a ello, pues tener las cosas claras. Nos descargaste una serie de información allí en lo que nos citabas que desde el inicio cuando llegas y nos dices ojo que Vainas Colombia, Vainas Global, realmente pudiésemos decir así, no tienen la misma razón social. Yo creo que eso nos a muchos nos hizo como por allí un corto, porque a la hora de realizar nuestra tributación ahorita, pues entonces quiere decir que no toda la información que estimamos que suministra Vainas a ya sea los reguladores DIAN o DIAP es tan grande como algunos la percibíamos, sino que puede ser nada más una partecita acuerdo. Cuando entiendo lo que nos has dicho, si es así, Juan, de hecho, tengo acá y te voy a dejar la expectativa, porque tú sabes que dentro del trabajo que realizamos en nuestra firma, tenemos un servicio de investigación, digámoslo así, o de construcción del perfil de una empresa o de una persona. Y por iniciativa empezamos a hacer el trabajo con Vainas Colombia SAS. Resulta que la empresa no tiene nada que ver con la operación Vainas Global. En estos momentos estamos comunicándonos directamente con Vainas Global y estamos esperando una respuesta al respecto. Pero, o sea, con claridad, no tiene nada que ver con la operación. O sea, absolutamente nada que ver. Ahora, que tenga algo que ver de punto con el tema del sandbox que se realizó con DaVivienda, posiblemente, pero todavía no lo hemos confirmado. No, es que dejaste, me recordaste hace unos años o hace un tiempo, hubo una serie de usuarios aquí en Colombia que Vainas le congeló unos fondos. Esta gente fue a golpear allá en las oficinas, en lo que aparecía, y se encontraron con que no había nadie de Vainas y que ellos mismos decían, no, es que esto no es de Vainas. Entonces, ya como que las cosas empiezan a cobrar sentido en el por qué en esas oficinas, pues no dieron respuesta. Sí, Juan, y pues para ser un poco precavido, porque pues no puedo anticipar información, obviamente porque podemos estar pisando información o pisando pues intereses que no nos interesa en estos momentos revelar. O sea, queremos anticiparte, Juan, que próximamente vamos a tener un poquito más de detalle. Pero lo que sí debemos de tener claro es que Vainas Colombia jamás le ha informado a la DIAN o a UIAF y jamás ha tenido nada que ver con la operación de Vainas Global. Eso es un brazo completamente independiente y ni siquiera es una sucursal de Vainas. Es una empresa creada por dos personas que no tienen nada que ver con Vainas Global o Vainas Holding, Vainas Holding, NTD. Bueno, esperemos que en una próxima ocasión podamos discernir o aclarar un poco más el tema de realmente cómo son las cosas y qué información realmente está recibiendo la UIAF o la DIAN por parte de Vainas. Dentro de lo que nos hablabas, también nombrabas a aquella gente que a muchos nos gusta, que es Chainalysis. Quedaste de contarnos algo de ello. Para los que no saben, esta es una empresita, o una empresa más bien, porque es bastante grande, que se encarga de saber qué pasa con los Bitcoin que la gente tiene. Tiene una trazabilidad. Pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando y con Vainas? Claro, Juan. De hecho, en la pregunta anterior, pues, no profundicé sobre el tema. No solamente Chainalysis. Existen varias empresas. Chainalysis, Elliptic, CryptoQuant, The Block, Crystal Blockchain, entre otros. Pero la más reconocida en estos momentos y la más importante es Chainalysis. Y esta empresa se dedica a recopilar información sobre las Blockchains, no solamente sobre Bitcoin. Ya tiene información de muchas Blockchains. Y el objetivo principal es desambiguar transacciones y direcciones. Ahora te recuerdo nuevamente qué es desambiguar. Bueno, con respecto a lo que hace Chainalysis, es muy importante esta información para dos grupos de personas. Digámoslo que una es para personas como tú y yo, que hacemos transacciones por fuera de Binance o de cualquier exchange. Y en algún caso, pues, nos interesaría saber y conocer y por tener un poquito de seguridad, conocer un poquito sobre el historial de esa dirección a la cual le vamos a enviar o de la cual vamos a recibir. ¿Cierto? Ese sería el primer grupo. Pero hay otro grupo muy importante y son las entidades públicas o los gobiernos o los estados. ¿Cierto? Los gobiernos. Existen muchos intereses adicionales en ese grupo, Juan. Como por ejemplo, en temas tributarios. ¿Qué les interesa? Pues, identificar a quiénes les podrían cobrar impuestos. O en temas de seguridad, como por ejemplo, identificar terroristas o recursos de delincuentes. Trata de blancas, extorsión, blanqueo de capitales, entre otros. En pocas palabras, con la información con la que ya cuentan las autoridades a nivel mundial, podrían relacionar una de tus direcciones con la de delincuentes. Y podrían incluso, podrías incluso verte inmerso en un delito por financiación de terrorismo, lado de activos y entre los que mencioné. Ahora, con respecto a desambiguar, yo no sé si recuerdas que esa palabra la tocamos por allá en otra sesión anterior, Juan. Sí, claro, total. Bueno, esa palabrita, vamos a recordar qué significa, porque no es común que la escuchemos, ¿cierto? Habíamos hablado sobre el tema específicamente sobre un RFI, un requerimiento de información realizado por la DIAN, cuando hablamos de que la DIAN estaba buscando proveedores de tecnología relacionados con blockchain y con la intención de integrar estos servicios a su sistema de información o al muisca. Bueno, recordemos que desambiguar, para no ser técnicos, se refiere a ese proceso de relacionar una dirección de blockchain con una persona natural, con una persona jurídica, una entidad, o identificar si esa dirección está involucrada en algún delito, en alguna investigación, en robo, lavado de activos, pornografía infantil, incluso. El objetivo, en pocas palabras, es tratar de eliminar el anonimato de una dirección y, con ello, lograr medir el riesgo de realizar transacciones con esa dirección. Este proceso puede realizarse, Juan, mediante datos personales que nosotros mismos proporcionamos en exchanges centralizados, obviamente los que piden KYC, o a través de algoritmos que tiene Chain Analysis, que lo que hacen es tratar de identificar patrones de comportamiento y esa forma tratar de relacionar direcciones con otras direcciones que ya se encuentren, digámoslo así, con una red flag o una etiquetica. Así, si una wallet relacionada con un delito envía o recibe fondos de una dirección que nos pertenece, pues podríamos vernos involucrados en un problema. Como, por ejemplo, cuando estuvieron congelando recursos en la plataforma de Binance, yo creo que todos conocemos algún caso en el que congelaron incluso sumas de cientos de miles de dólares. Personalmente, conozco uno de 32 mil dólares, creo que fue el máximo, y nunca se dio respuesta. Es decir, en estos casos, Binance simplemente congeló o bloqueó fondos sin dar ninguna explicación. Y la causa, Juan, es que casi todos los exchanges utilizan estos servicios de análisis de blockchain para identificar estos recursos de alto riesgo y posiblemente esas direcciones bloqueadas pues estaban relacionadas con algún tipo de listas a nivel mundial. Pero vamos a lo que más nos interesa, Juan, y es el servicio de análisis que Binance nos ofrece como usuarios. Ahora, ¿cómo hacemos para utilizarla? Pues bien, si tienes una cuenta de Binance, pero además estás verificado y además ya activaste la opción de VIP e institucionales, opción de la que ya hablamos, puedes acceder a este tipo de servicios. Esta herramienta, Juan, te permite consultar hasta 10 direcciones diarias, es decir, 300 al mes, una cantidad nada despreciable, incluyendo las redes de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BNB y Tron. Red en la que se maneja pues una gran cantidad de USDT, ¿cierto? Y lo único que debemos de proporcionarle a Binance es la dirección que nos interesa, bien a la que vamos a enviar o de la que vamos a recibir fondos, o bien una dirección que me interese consultar. Pueden ser mis propias direcciones. Yo no sé en qué momento de pronto hice una transacción con una wallet o con una dirección que se encuentre listada, ¿cierto? ¿Y qué datos proporciona Juan este informe? El informe generado contiene, primero que todo, yo creo que es como lo que más impacta al comienzo, es un tipo de medidor como tipo tacómetro. Tacómetro que utiliza tres colores, el verde, el amarillo y el rojo, colores muy llamativos, y con ellos se puede identificar el riesgo vinculado con esa dirección. Además, una calificación numérica, donde 0 es 100 y 10 es riesgo total. Ahora, Juan, muy interesante. Si esa dirección ya se encuentra relacionada directamente con una persona o con una entidad, también te va a proporcionar el nombre. Muy interesante, ¿no? Ahora, Juan, además de ese tacómetro, ofrece una información muchísimo más detallada. No sé si sería posible que podamos compartir un pantallazo para que la comunidad pueda ver la facilidad de la consulta y de pronto también como la importancia de tener activa esta opción de VIP. Sí, por favor, por favor. Si tienes algo para mostrarnos, dale, compártelo. Sí, en este momento la gente se puede dar cuenta de ese tipo de información o cómo sale un informe de estos que está relacionando vainas cuando uno hace una consulta ya sea con Bitcoin o Tether en la red de Trump. Eso estaría perfecto. En estos momentos estás viendo mi pantalla, Juan. Correcto. Perfecto. Bueno, Juan, mira lo práctico. No es un informe complejo. Mira que en la parte izquierda tenemos el tacómetro del que te hablé, donde tenemos verde, amarillo y rojo, como tratando de una forma de semáforo identificar el riesgo que tiene esa dirección. En la parte inferior, pues en este caso no nos generó una consulta o un resultado específico, pero nos podría proporcionar el nombre y una puntuación adicional de confianza. Al lado izquierdo, Juan, en la parte derecha de la consulta, tenemos una tabla de cuatro columnas. En la primera columna tenemos información relacionada con la categoría del origen de los fondos. Entonces podríamos estar hablando de robo, si es de exchanges centralizados, si es de wallet privadas, si es de software wallet, si es de minería o si ya es de logo enforcement, que es cuando ya existe una ley aplicada, es decir, cuando ya hay un veredicto con respecto a alguna persona o entidad y se encuentra relacionada alguna dirección allí, por robo, por caridad, por desarrollo de software, algo muy importante. Derecha extrema. ¿A qué se refieren con eso? Juan, no tengo ni la menor idea, pero incluso la marca en la cámara, que aquí dice Far Right Extremis. Extremis, yes. Y tenemos que, en este caso, a pesar de que el monto es muy pequeñito, 0.01%, el riesgo de relación con esta dirección es muy alto. Y también tenemos una muy interesante que es OFAC, o sea, entidades que ya se encuentran sancionadas o listadas por OFAC o por lista Clinton o por aproximadamente 300 listas que existen a nivel mundial. Con esto ahora es lo que marca alto, ojo, alerta. Sí, exacto. Pero si ves que es muy visual y muy sencillo de entender. Ahora, Juan, ¿cuáles son los beneficios de tener activa esta opción? Pues, Juan, principalmente por seguridad. Evitar caer en estafas o vernos inmersos en procesos legales. Nadie quiere estar en un problema legal. Esta herramienta es extremadamente útil para personas que realizan transacciones fuera de Binance, ya que les permite verificar el origen de los fondos y su relación con investigaciones, direcciones sancionadas o direcciones que ya estén listadas a nivel mundial. Y lo mejor de todo, Juan, es que este servicio es completamente gratuito. Una vez que se activan las opciones VIP, puedes disfrutar de ellos. Y como observación, Juan, aquí es gratis. Y Chain Analysis cobra muchísimos millones por este servicio. Así que tenemos que aprovecharlo siempre y cuando identifiquemos que existe la necesidad de hacerlo. Bueno, aquí hay dos cosas importantes ya como para resumir esta parte, ¿no? La primera es un servicio que, como tú dices, es bastante costoso sacarlo por aparte. Para aquellos que mueven cantidades significativas, que se dedican al comercio de Bitcoin, de VCT en la red de Tron, pues esta herramienta les está sirviendo bastante para saber de dónde vienen los fondos que les están llegando y tal vez, pues de alguna u otra forma, anticiparse a esas situaciones. Desde esa arista está perfecto, pero hay que tener en cuenta siempre la otra parte, ¿no? Esta información queda en conocimiento de la empresa, obviamente, y me imagino que también de vainas. Aquí hay que decir, si se está operando en vainas es porque, bueno, ya entiende que esa información se la queda la empresa. Bueno, son datos que al fin y al cabo ellos van a tener, que sería como el único ladito negativo que le doy a esto, porque tiene bastante utilidad para entender, ok, este Bitcoin, dígámoslo así, qué tan manchado o estos USDT, qué tan manchados o qué tanta procedencia complicada pueden tener. Y en ese caso, pues que un servicio como vainas, como ya ocurrió en anteriores ocasiones, me llegue a congelar esos fondos si los coloco allí, ¿no? Entonces creo que desde ese lado hay bastante utilidad. Juan, pero tengamos en cuenta algo. Entiendo cuál es su temor y de hecho ese lo identifique inmediatamente, pero después analizando el servicio, yo tengo en cuenta algo. Chain Analysis o cualquier tipo de estos servicios tiene un sistema de profundidad o, digamos, profundiza hasta cierta cantidad de transacciones en su histórico. Es decir, no va a analizar todo el historial, sino que va, dependiendo del servicio contratado, va a analizar o 10 transacciones o 50 o 100 o 1.000. Si yo no quiero exponerle a Binance que tengo interés sobre esa dirección, pues yo podría esa dirección consultarla directamente en la blockchain e identificar unas dos o tres direcciones que estén relacionadas con ella y esas dos o tres y venir y consultarlas en Binance. No dejaría esa red flag o esa etiqueta que no quiero revelar, ¿cierto? Este tipo está muy bueno, claro. Te vas a Benpool, colocas la dirección y de dónde viene, bueno, de ahí ya empiezas a encajar. Pero bueno, esto siempre hay hilos y a la hora de estas empresas enlazar, sé que la tienen bastante clara. Sí. Pero bueno, es una herramienta importantísima y que se debiese dar a conocer aquellos, sobre todo, que son muy comerciantes, ya saben, que deben habilitar la primera parte.